En el Consejo Municipal de San Gil continúa el estudio del Plan de Desarrollo. En esta oportunidad se trató del tema de la salud en favor de la población. Dentro de quienes intervinieron en el debate estuvo el jefe de la Oficina de Planeación Municipal quien explicó algunos proyectos y programas en salud que tiene este Plan de Desarrollo. El Gobierno Municipal de San Gil, por intermedio del Secretario de Planeación, intervino en la sesión ordinaria de este lunes 6 de mayo para aclarar la esencia y contenido de uno de los programas en salud que se propone adelantar el Gobierno del Alcalde Edgar Orlando Pinzón, Programa Ángel de la Salud. Este tiene tres aspectos, planificación estratégica, visita de profesionales a las comunidades. Este es uno de los que hoy los honorables concejales hacían alusión que tenía poco presupuesto pero creemos que en este anual esfuerzos para poder utilizar los recursos eficientemente podemos llevarlo a cabo toda la parte estratégica, pero sí es un documento muy importante que debe quedar consagrado dentro de toda la estrategia. Un segundo componente ya tiene que ver con la estrategia como tal de los profesionales que van a estar visitando los diferentes sectores, tanto urbanos como rurales, para esta atención primaria en salud. El tercer componente está relacionado con la construcción de dos centros de salud. En donde también se pueda beneficiar a la población y poder llevar procesos en torno a salud. Y ya pues en el marco de ese mismo poder hacer la gestión para poder llegar a la zona rural, para poder gestionar algunos procesos que permitan atender a la mayor población posible en todo lo concerniente a salud. En las exposiciones ante la plenaria del Consejo Municipal se busca enriquecer el plan de desarrollo, dijo el titular de planeación.